Bueno, mi nombre es Rafael Umansor, estoy trabajando directamente con la Junta Electoral Municipal de Antiguo Cuscatlán como gestor logístico para el Distrito de Antiguo Cuscatlán. Bueno, abrimos a las 7 de la mañana con 4 minutos, creo que estábamos en tiempo, no ha habido incidentes ninguno, son 7 centros de votación y todos abrimos en tiempo. Pues son 18 juntas receptoras de votos y cada una está capacitada para tener 700 personas, ya que tiene 700 papeletas. Entonces, creeríamos que andaríamos cerca de los 4.000 o 5.000 personas votando. Bueno, invitar a todos que se acerquen, estamos trabajando en perfectas condiciones, la gente se ha portado bien, no ha habido ningún incidente que lamentar y entonces si no ha salido a votar, pues acérquese, ¿verdad? Estamos en esta oportunidad definiendo el futuro de nuestro país, tú tienes la responsabilidad de salir a votar. Que salgan, ¿verdad? Que vengan en familia, que todo está transitando correctamente bien. ¿Sabes qué significa ser dueño? Es ser propietario de tu vida, de tus aspiraciones, de tus proyectos, de tu futuro. Es ser administrador de la más cariñosa empresa, tu familia. Ser dueño es superarse y hacer que otros se supere. Es abrir una puerta con mucha ilusión y en ese camino, asociarse con otros dueños, para cooperar y crecer juntos y demostrarte a ti mismo que tienes el valor de ser dueño. Por eso en la red de cooperativas FEDECASES, creemos en asociarnos con dueños de sus vidas como tú, ofreciéndote un sistema financiero ético, que respeta tus derechos y participación con transparencia, para ofrecerte créditos, ahorros, tarjetas de crédito y débito, remesas familiares, pagos de servicios y seguros, diseñados para sacar adelante tus proyectos y tus anhelos. Asóciate con nosotros y sigamos juntos el camino, porque ser dueño es lo tuyo. Red de cooperativas FEDECASES. Fundahungo, observador, el centro de votación abrieron para el público, para las personas que vengan a votar a las 7 de la mañana. Por momentos, ahorita es lo más lleno que se ha visto, hay momentos que están solos, de preferencia que vengan en la mañana, ya que les queda libre parte del día y que no dejen el deber cívico a última hora, que tienen hasta las 5 de la tarde para poder ejercer el sufragio.